Bueno, señores, estoy compartiendo con Emily Saldaña de Tu Casa RD, una asesora inmobiliaria. Usted sabe que aquí en República Dominicana existe mucho el problema de que la gente está indeciso en qué comprar y también desconfía a quién entregarle su dinero. Pues entonces, Emily Saldaña de Tu Casa RD, una asesora 1A que el catador y ellos se la recomiendan. Claro que sí. Bueno, señores, aquí contamos con todos los proyectos que tú andas buscando o necesitas en la República Dominicana. Si quieres comprar tu primera vivienda, si quieres simplemente hacer una inversión o quieres algo para venir a vacacionar con toda tu familia, aquí lo tenemos. Te voy a dejar todos mis contactos aquí para que te comuniques conmigo y poder asesorarte de la manera correcta. Tengo todo lo que andas buscando. El catador lo sabe. Claro que sí. Yo sé que hay muchas personas que quisieran tener algún inmueble, pero tienen miedo, no tienen asesoría, no saben a quién hacerle la pregunta. Pues entonces le estoy recomendando a Emily Saldaña para que usted con confianza le escriba, le llame y ella le va a recomendar los proyectos que hay cercanos, qué le conviene a usted según su presupuesto. Y sabes que ya es súper importante la asesoría al momento de tú hacer una inversión. Claro. Porque muchas veces no conocemos el mercado o cuáles son los precios que rondan los proyectos o qué te conviene hacer para invertir tu dinero, pero ya sea para negocio o para tu vivir. Entonces es sumamente importante poder comunicarte con una persona que tenga experiencia en el área y que así te pueda guiar a ser una inversión cómoda. Excelente. Vemos que la pulvalía está creyendo mucho en Alma Rosa, en San Isidro, en esos lugares. Fuerte, fuertemente. ¿Con cuánto entonces yo que tengo unos chelitos ahorrados, cuánto más o menos debo tener para yo tomar la iniciativa de comprar un apartamento? Simple. Tenemos proyectos con un presupuesto aproximado desde 70 mil dólares y hasta en menos, en planos que te sirven muchísimo para poder hacer negocios. Cerca del aeropuerto, buena ubicación, cerca de los hospitales, de los centros comerciales. Para nadie es un secreto, la zona oriental ha crecido demasiado. Aquí tenemos todo. No es necesario hacer una inversión para el distrito específicamente para tú poder tener algo extra. Tú puedes hacerlo en la zona oriental y tiene una prosperidad excelente. Excelente. 70 mil dólares viene costando el apartamento completo. Correcto. ¿Qué entonces sería pagar un inicial de un 20, 30% dependiendo de lo que sea? Muy importante. Tenemos planes de pago que se adecúan a lo que tú puedes pagar. O sea, acomodamos al cliente para que pague unas cuotas mensuales de aproximadamente de 500 a 700 dólares mensuales. Excelente. Sí, esa es la parte. Quiero que la gente entienda esa parte. Porque hay muchas personas que no tienen la idea, no están asesoradas de cómo ellos dar el primer paso para conseguir su apartamento. Hay personas que tienen en la cuenta de banco 500, 700, 800 mil pesos para comprar un apartamento, pero no entiende que pueden entrar en plano o comprar un apartamento ya listo. Exacto. Y ahí ya ellos tienen el inicial donde el banco le consigue la otra parte si tiene un buen crédito. Que también nosotros, aparte de asesorarte sobre qué proyecto te conviene según lo que andas buscando y tu presupuesto, también te ayudamos con todo el tema del proceso hipotecario. Nosotros nos encargamos de todo hasta el momento de entregarte tu llave. Eso está excelente, señores. Vamos a dar el contacto aquí. Así que atención, mi gente. Cuando me sigan al Catador DJ Joe, Emily Serlaña, aquí dejo su referencia completa, su contacto, su Instagram, todo. Y usted lo puede escribir directamente para cualquier asesoría inmobiliaria. Claro que sí. Aquí a la orden para todos ustedes. Espero sus mensajes y para asesorarlos de una manera correcta en su inversión. Tu casa RD, el Catador DJ Joe. Emily.